El día de hoy llevamos a cabo la Feria de Empleo, Empleate 2019. Tenemos la presencia de varias empresas las cuales participan dando a conocer sus ofertas de empleo con el fin que los estudiantes o graduados puedan postularse a dichas ofertas. Esto permite que todos los estudiantes o graduados que tengan la posibilidad o la opción de poder encontrarse directamente con las empresas y que puedan saber cuáles son las ofertas de empleo que estas se están dando a conocer. Así ellos tengan la posibilidad de tener el contacto directo con estas empresas y puedan postularse directamente con ellos sin intermediarios. Hoy en este gran evento Empleate quisimos ser parte de esta gran oferta de servicios que tiene el SENA y que hace parte de la empleabilidad. Yo vengo de la Agencia Pública de Empleo y nuestra prioridad es emplear y ayudar a los buscadores de empleo y a los empresarios a conseguir ese talento humano que podemos encontrar en esta clase de eventos para crear oportunidades para crear oportunidades a esos estudiantes que salen y no tienen de pronto la experiencia o no tienen de pronto las posibilidades. El SENA les ofrece totalmente gratuito esta intermediación laboral para que puedan acceder a un empleo formal. Le crea al estudiante expectativas y le da unos objetivos a los cuales él puede postularse cuando ya obtenga su título profesional y pueda acceder a un empleo formal. Bueno, en este momento primero agradecer a la invitación de la universidad para estar acá presentes. Estoy ingresada a la universidad. En este momento el Banco W está aportando a los microempresarios colombianos todo el tema de créditos y algunas líneas financieras en las cuales lo que queremos es aportarle a la universidad para que sus estudiantes logren participar en nuestros procesos de empleo. Tenemos vacantes en diferentes áreas operativas y comerciales y la idea es que se pueda aprovechar para que nos conozcan y los estudiantes logren participar en nuestros ofertas. Como ex estudiante y futura estudiante en algún otro momento siento que es la oportunidad de que conozcan el mercado laboral de que conozcan a qué se van a enfrentar cuando salgan a su vida profesional ya laboral como tal y para que se bandeen un poco en cómo va a estar el mercado a su futuro. Además para que puedan aprovechar de pronto para estudiar y trabajar que es como lo que ahora pues se tiene como en mente para que puedan lograr sus metas, sus proyectos y puedan terminar su carrera con una buena finalidad. Pues es una oportunidad porque se puede gestionar y apertura de, en este caso, empleo. Entonces es una buena ventana para lo que hacemos que es gestionar y progresar. Las personas que están interesadas en participar en este tipo de eventos lo pueden hacer asistiendo a las ferias de empleo que se realizan cada dos o tres meses aquí en Centro Progresa Uniminuto también lo pueden hacer por medio de la plataforma empleabilidad.uniminuto.edu Esta plataforma es exclusiva para estudiantes y graduados. Gracias. Gracias.